Partícipes de una actividad, una entrega de unos aportes a clubes de la localidad. En esta oportunidad hemos tenido una reunión con el intendente, pudimos intercambiar con sus equipos de trabajo, sus funcionarios, hemos podido avanzar sobre algunas actividades que se vienen realizando con los clubes y esto en el día de hoy la verdad que es muy grato poder venir a cumplir con un compromiso asumido por la gobernadora. De ayuda permanente a los clubes, no solamente de esta ciudad, sino de las localidades, fortaleciendo el deporte, las actividades sociales que se realizan desde las organizaciones en las distintas localidades. Así que muy grato poder acompañar en esta oportunidad un acto de entrega y de cumplimiento de esta ayuda para que se puedan realizar modificaciones y refacciones en las instalaciones de esta bordela de cuatro clubes de la localidad. Nos va a permitir hacer una oficina dentro de nuestro predio y terminar un albergue con merendero para los chicos. En el club tenemos más de 300 chicos, que tenemos dos disciplinas en este momento, que es fútbol y tenemos hockey. En fútbol tenemos más de 220 chicos, chiquitos, y tenemos en hockey alrededor de 80 nenas. En este momento más nenas que nenes, pero bueno, también es mixto hockey. La verdad que esto para nosotros nos va a venir muy bien, porque el Club Juventud Unida durante estos años ha crecido un montón, donde este aporte a través de la provincia, a través del ministerio, a través del municipio, que ha gestionado también estos aportes para los clubes, a nosotros nos va a servir mucho por el hecho de que estamos con los vestuarios, estamos haciendo nuestras tribunas en nuestra cancha, así que la verdad que muy agradecido por el aporte que hemos recibido a través de la provincia. Bueno, hoy el club ha retomado otra vez las actividades, después de estar tres años sin actividades. El club, cuando empezó el tema de pandemia, decidió cerrar las puertas por el tema del compromiso y del tema también de los contagios, así que se vivía en su momento. Bueno, hoy retomamos con las actividades con fútbol de mayores, donde también próximamente vamos a tener fútbol de menores. Y hoy contamos más o menos con un club más o menos de entre 70 y 80 jugadores, más o menos tenemos hoy en la institución.